Presenta Sabor a ti El vino del amor Pero sigo prisionera De este amor que me hace dañó Me estaba mirando Vete Vete Vete, cabrón Que usted váyase de aquí Vaya, señor Y deje tranquilo a mi cabrón Si no quiere que yo me vea obligada Tiene que tomar decisión, señor Mi cabrón es un hombre honesto, ¿sabes? Y yo me siento orgullosa Él lo criaba así, ¿por? Pero resulta que las malas costumbres Andan pegando rápido Por algo volví, silencio El Ulises que yo quería El Ulises con el que me casé Se murió hace tiempo ¿Y sabe por qué se murió? Porque se nos murió aquí adentro Y esa cuestión no tiene vuelta, señor Todo el amor que yo sentía Se convirtió en odio En rabia Y hay cuestiones que no se andan nada perdonando El amor solo sabe perdonar Tan bueno para los dichos Y para las frases que era austeño Se me había olvidado Váyase de aquí Si no quiere que le cuente todo a mi cabrón Y él lo va a venir a echar Mi reina ¿Cómo está? Ven, como le prometí que vine Dejé todo tirado allá Mis lujos Mis tierras Mis casas De acá de mi mayordomo Y me vine volando Para echarle este regalito ¿Un regalo? ¿Qué le parece? Pero si es una obra de arte Lo cierto, yo a ellos también Pues es igualito a mí Mire, es para que usted Lo ponga por ahí Y él la cuide Mientras yo no estoy Fidel Fidel Vamos a ver Lo vamos a colgar aquí Mire Al lado del bar ¿Qué le parece? ¿Ah? Sí, sí Sí, mi amor Póngalo donde usted quiera Póngalo nomás Póngalo Y quiere ir a todo el mundo Por venir a meterse a este lugar Por Dios Él estaba Ahí En el comedor ¿Dónde está? Ahí En el comedor No entiendo Le juro que no entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no estaba ¿Tú te desafiáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suéltame Suélteme ¿Dónde vas? Feliciano Feliciano, ¿dónde vas? Pedro Ma quien ensució la casa Cuesto no estaba aquí ¿Qué pasa, Puri? Creí que estabas adentro Bueno, te vi salir y quise venir a acompañarte ¿Estás sola? ¿Buscando a alguien? A refugio seguramente Bueno, mira, lo vi salir con sol Lo sé, ¿me lo tienes que recordar? Te gusta meter el dedo en la llaga, tía ¿Por qué no volvés a la fiestecita? ¿No tienes nada mejor que hacer? Sí, tengo algo mucho mejor que hacer ¿Qué? ¡Gracias! 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 Esperaré a que vayas por donde yo voy A que tu alma me des ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde está la italiana? No la odio por ninguna parte, pues En realidad tiene razón, yo hace rato que no la veo, fíjese Tal vez la hermana de Lamparo, quizá Papá, Lamparo no tiene hermana ¿Cómo que no tiene hermana, mijito? Yo la vi cuando estaba entrando a la iglesia con tu hermana, me saludó y todo, pues Mira, mijito, yo no quiero pasar la noche aquí Así que nos vamos inmediatamente al campo Ahora, sí, mijito, nos vamos a ir ahora Soy feliz si me van a ver, les juro que sí Mamita, yo puedo ir hoy día a quedarme a tu casa Yo también, bacán, yo también No, usted tiene que quedarse con su esposo Es que no me gusta esa casa Pero tú tienes que quedar con tu esposo ¿Y tú con tu esposa? Tienes razón, me tengo que quedar con tu esposo ¿Qué voy a hacer en Santiago, mamita? ¿Qué voy a hacer en Santiago? Voy a empezar a vivir, lindo, ¿no parece poco? Oye, papi, yo me voy a quedar hoy día al departamento de mi mamá hoy día a la noche, ya Pero cómo, si su casa está en la viña, pues, mijito Papá, yo me voy a ir a quedar hoy día al departamento de mi mamá Ya, ya, lo que quieras Fidel, ¿se puede saber dónde diablos te habías metido, hombre? Eh, estaba haciendo los chámenes, era re importante, patrón Como una tía mía que vi aquí Nos vamos inmediatamente al campo No, 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 no puede hablar con la Conchita y una cosa que viene No, Fidel, nos vamos ahora Eh, Virginita, eh, Moncho, eh, Julián Ya, pues, Bernabé, Antonita, nos vamos Al auto Al auto Cuídala, cuídala El auto Bueno, vale la pura versión Pero si quédese de hablar con la Conchita Es que está súper limpio Vamos, vámonos Bueno, mejor vámonos Una policía que está contenta La vía es como tú Increíble Te miro y te miro y no me convenso Lo linda que te ves con esa nueva de mía, esa nueva forma de... Tengo que reconocer que te ves muy atractiva Entonces, dame un beso Dame un beso Que esperen, para eso he esperado toda mi vida yo Derechito, derechito, cuidado, que es una obra de arte, cuidado, cuidado Así ¡Qué preciosura! Una obra de arte en mi local ¡Conchita! ¡Conchita! ¡Mira, ven! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Mira lo que me regalaron! ¡Mira qué maravilla! ¡Una obra de arte! ¿Pero por qué? Bueno, me lo regaló un pretendiente, amigo mío Tú sabes, hoy lleno de tierras, de autos, de mayordomos, de cosas increíbles ¿No es cierto? ¿Qué te parece? ¿Cómo? Ya, voy al tiro Bueno, a lo mejor uno de estos días se lo presenta a mi parte Pues, millonario, millonario ¿Un millonario? ¿Qué le regaló un cuadro del video? ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, te lloro Ay, Pablo Andrés, ¿sabes qué? Estoy haciendo un curso de computación Pero mamá, pero si tú no sabes ni vender ni una radio Ya, bueno, ya es hora que empiece, pues Hoy estoy tan entusiasmada, lindo Qué bueno Oye, mami ¿Y qué va a pasar entre el papá y tú? No sé, es hora de que empiece a pensar de que las cosas entre su padre y yo no funcionan Además, no me haga esas preguntas ahora ¿Quiere? No es el momento ¿Quiere comer algo? ¿Ah? El refrigerador está lleno de cosas que le gustan Ay, 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 pero yo hoy, no te preocupes Ya, 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 ya Ay Gracias a Dios, estoy en mi casa, hogar dulce, hogar Aquí me siento tan seguro, tan, tan, no sé cómo decirlo, pero protegido, diría yo Ha sido un día horroroso Sí, tú estabas aquí Gracias por dejarme sola en la carretera, abandonada y usando todo el día sola, papá Papá, papá Me ha pasado una cosa terrible Ah, sí, sí, me imagino Ah, cierto, papá, me ha pasado una cosa espantosa, me escóltame, yo he visto, yo he visto aquí un, un fantasma Ya, qué pena, qué pena Eh, eh, vamos a la pieza Ah, sí, sí, eh, con permiso Adelante, tenemos, tenemos una cosa que hacemos Sí, sí, sí Vaya nomás Papá, papá, nosotros también nos vamos a ir a contar Ya Chao, buenas noches Felicidades Buenas noches Buenas noches El cuadro que me ha visto, quedó maravilloso, la persona que se lo regalé, quedó feliz Ah, qué bueno, Fidel, ¿vamos? Vamos Chao Buenas noches, Fidel A ti yo Ay, papá, escóltame, es muy importante verme, yo he pasado en un susto, papá, terrible Mi hijita, mi hijita, mi hijita, discúlpeme, estoy muy cansado, hablemos mañana ya Sí, sí, yo también voy a acostar, buena noche Mi hijita Papá, por favor, yo preciso No, me voy a ir a dormir, ¿me entiendes? Fidel, por favor, tú cierras toda la casa, las ventanas, las puertas Ah, eh, buenas noches Buenas noches Fidel, escóltame tú, por favor, yo he visto un fantasma y era como el duro ¿Qué? Chato ¿Un qué? Un fantasma Ay Ma, es una cosa horrible, oye, ma, estoy cansada, yo también me voy a acostar, gracias por Escoltarte Pero, ¿cuál es un fantasma? Pero, ¿cómo va a haber un fantasma? Chato ¿Qué? Ya volvemos It's been a long time since I've seen your face And it reminds me how you never left On the way, make me say Look at you now, baby, you alright You've never been so fine And it makes this a good Hoy en Rec Cuidado, Paul del Farma Para Meli, Maraca y Aredes Aredes, Aredes Deportes Rec Grandes momentos En Red, programación especial en nuestra Franca Infantil El Mundo del Capitán Sacacorcho Un programa de culto de los años 70 Mire, la copucha lo que acaba de decir Con Armando Navarrete Dedicado a los más pequeños de la casa Todos los días domingo Solo por Red Locuras de éxito Los mejores sketchs con los maestros del humor de antaño Junto a José Alfredo Fuentes Ahí vienen los novios ¡Viva los novios! ¡Hay que tirarle el arroz! ¿A quién? ¡A los novios! ¡Ya, viva a los novios! ¡Viva a los novios! Todos los viernes Solo por Red Cada sábado y domingo Revive las grandes canciones de una época inolvidable Más música Más música Con Andrea Tessa Por supuesto Solo por Red Oye, es tan bonito por otro lado Es tan excitante Que de pronto yo me acuesto en la noche Y no sé qué día es Tengo que preguntar en mi casa ¿Qué día? ¿Qué día estamos? ¿Estoy en Santiago? ¿O estoy en la palmería grabando? Para más Renate De repente le digo al auto Le digo a Arre Y prendo el caballo Ah, va a andar el caballo El empujón En primera Pronto verás a Tomás Vidiella En Sabor a Ti Como en las mejores familias En el 13 Hay diversidad Está 13C Donde compartimos con los amantes de la cultura Los viajes La buena cocina Y con los defensores del medio ambiente Sabemos que el agua dulce Es un bien cada vez más escaso en nuestro planeta Así es que tenemos la obligación de cuidarnos Y Reg Donde lo pasamos bien con los programas clásicos Esos que todos recordamos con cariño El pasado y el futuro La nostalgia y la capacidad de soñar Todo en una misma familia Que, que, que Tú sabes que yo A mí esto me vuelve loco, compadre Y me vuelve loco Rec y 3C Porque estamos aquí para compartir Pídelos a tu cable operador Estás viendo Sabor a ti Sabor a ti Hoy estaba deseando Que me hace daño Si nos dejas Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Sabes qué? Te quería decir algo ¿Qué? Que, que a pesar de lo, de lo extraño Que fue el matrimonio De lo... un poco fome Yo te quería decir que yo soy la mujer más feliz del mundo Le digo una cosa, que yo también O sea, yo no soy la mujer, soy el hombre más feliz del mundo, virginita Y otra cosa es que yo a usted la... Como que la... Como que la quiero Amor, amor, amor Es para toda la vida Dámelo Sí, sí, sí Para toda la vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No me deshudo sacar a María de otro amor Bueno, pero desde hoy va a dormir Ramón y yo Nos casamos, Rafaela Ay, escozame, ¿a dónde voy a dormir? Bueno, yo supongo que tú tendrás una casa y una cama en Italia, fuera ¿Tú, fue? No, pero no me voy a ir tan rápido Ay, caramba, ¿dónde voy a dormir? ¡No me importa, no me importa! ¿Dónde estábamos? ¿Viene en alguna parte, por favor, eh? ¿Qué pasa, tía? ¿Está con todo un día crees que te golpee? ¡Que te golpeo! ¡Que te golpeo, atrévete, cara mía, eh! ¡Se puede calmar, se puede calmar! No, Juliano, yo no tengo donde dormir. Calma, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mira, anda de dormir a Roma, ¿no lo vas a hacer? ¡Hasta de Italia a dormir! ¿Qué te crees? ¡Esto es una casa, no es un manicomio! ¡Oye! ¿Se pueden dejar de gritar, Ramón? Y yo no nos podemos concentrar. Nosotros tampoco. ¡Más cosas! ¡Más cosas, mamá! ¡Má, yo no tengo donde dormir, cara! ¿Qué es esa chicholina que está en el coliseo? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es lo que está pasando aquí, papá? ¡Papá, papá! Yo no tengo donde dormir, papá! ¡Papá, papá! ¡Oh! Disculpen, don, 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 don... ¿Sabes lo que pasa, papá? Es que... Es que, claro, ella dormía conmigo antes, pero ahora yo me casé con Ramón. Mira, con nosotros tampoco. Usted la red durmió acá y yo dormía en el sur, entonces no sabemos qué persona. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Mira, es que la Rafaelita no... Bueno, tengo que hablar contigo una cosita. Ah, eh... Fíjate que tengo un excelente... Así es, pues, Bernabé. Así se comporta un caballero. Le cede siempre su lugar a una dama. ¿Usted, mi hijita, va a dormir en la cama de Bernabé? ¿Ah? Gracias. Estoy tan orgulloso de ti, Bernabé, tan caballero, tan solidario. Estoy muy contento. Bueno, qué bueno. Listo, entonces yo me voy a acostar. Permiso. Buenas noches. Ay, yo también. Yo también. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, que duerman súper bien. Regio. Pasen después. Puede. ¿Puedo pasar? No quería acostarme sin saber cómo te sentías. ¿Cómo quiere que me sienta? La persona que me está haciendo esta broma es una persona que no tiene compasión. Imagínese. Tratar de hacerme creer que la Lucero está viva por ahí. No tienes perdón de Dios. Tratar de quedarte tranquilo. ¿Qué es? Cuando la lluvia caiga... Esta noche soy yo el que no quiere estar solo. Ya. Tranquilo. Tratar de dormir. Yo voy a estar contigo. Cuando llores al amanecer. Cuando llores al amanecer. Y no haya quien te pueda consolar. Te abrazaré hasta la eternidad. Para hacerte sentir mi amor. Y sé que no es fácil decir. Fidel. Tienes que hacer un gran desayuno. De eso quería hablarle. Sí. Tú sabes que ahora los solanos... Desde ayer a hoy... Hemos aumentado al doble y eso, hombre. Sí. Hay que celebrarlo. Sí, claro. Entonces, mira. Prepárate una buena... Baila con huevos revueltos. Con tocino. Ponte jamón. Queso. Oh. Harta fruta. Jugo de fruta. Yogur. Ahora tú sabes. Eso. Oiga. Y no quiere langosta también, patrón. No. Ubícate. Pues fidel, langosta. El desayuno jamás. Pero es que va a ser imposible lo que usted pide. Porque resulta que el frío está vacío. No hay ni una cuestión. Bueno, pero voy a la prisa a buscar un poco de plata. Y te traigo plata y para comprar algo para el desayuno, pues, hombre. Papá, ¿sabes? Yo le quiero decir algo. Yo no tengo problema en dormir aquí siempre y cuando usted, por favor, me respete. Este es mi dormitorio ahora. Pachón. Si va a ir a la pieza a buscar plata, trae la alta plata porque hay que comprar todo. Hasta el papel del baño hay que comprar. ¡Bernabé! Hijo de favor. Parece que estamos en la ruina y yo no me había dado cuenta. La casa solar no se hunde. Vaya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te quiero. Fiel, fiel. Echarle un café al papá, por favor. ¡No hay! 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 Me sobra el sol del campo Me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo Me sobra el manantial Mi libro de nena Filomena, qué bueno que te encuentro tempranito Porque necesito pedirte un favor ¿Tienes un libro de cocina? ¿Cómo? No lo entiendo Un libro de cocina para cocinar Lo que pasa es que hoy día me dieron ganas de cocinar Bueno, pero si para eso estoy yo No, sí, pero... Pero hoy día quiero cocinar yo Por favor De verdad me dieron unas ganas locas, no sé por qué ¿No tienes algún libro de cocina? A ver Bueno, lo que tengo es este recetario que era Emisa Rosa Genial Genial, entonces Hoy la cocina es mía Tú tienes permiso para salir para hacer lo que se te dé la gana Hoy día cocino yo Receta Conmigo Padre Cayetano, qué bueno que lo encuentro Max, estoy esperando a Rodolfo Quedamos de vernos acá ¿Cómo estás? Más o menos Lo que pasa es que necesito Necesito que me ayude a sacarme esta culpa que tengo aquí adentro, padre Hijo mío, los sacerdotes también estamos para eso Siéntate Padre Cayetano Yo... 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 Yo tuve la culpa de que Ulises abandonara a Filomena hace años atrás Yo tuve la culpa, padre Siempre lo supuse No, no, pero no es lo que está pensando No es como... Usted cree que... ¿Quiere que le cuente la historia? Oye, ¿qué onda? ¿Con quién trae papá afuera? No sé No sé, yo tampoco ¿Pero cómo no hay que saber si veniste afuera, pomador? Con... Con un refugio Pero parece... Ay, ¿por qué tanto misterio? ¿Qué pasa? Que no sé, oiga, a mí no me pregunte nada ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Bien, llegamos aquí, ven aquí Un refugio Dejémoslo aquí así ¡Tamarita! ¡Tamarita linda! Usted quería viajar por el mundo, ¿no es cierto? Conocer museos, ver ballet, ver teatro Y todas las cosas que existen en el mundo Pero es que yo no tengo plata para hacerlo Además, los médicos no le van a dar permiso Por eso, le traje el mundo ¡Aquí! Aquí está Para usted, con todo mi amor Y cariño ¡Tamarita! ¿Tamarita? ¿Quiere? ¡Tamarita! ¿Pero qué es lo que dice? ¿Qué dice el marco? No sé No sé, no sé lo que dice el marco ¿Qué? Buenos días Buenos días Yo quería darle las gracias por haberme escuchado anoche Yo al final me quedé dormido, así que... No, está bien ¿No la sentí irse anoche? ¿No? No Eh... Cuando te dormiste me levanté despacita Me fui muy despacito ¿Mi mamá? No sé, debe estar en el living Dormir contigo Ese es tu problema No me sientes Ya volvemos 28 grados de diversión 28 grados de temperatura Somos tecnología eficiente y ecológica ¡Lánzate con nosotros! Disfruta tu piscina como las aguas del Caribe Perfect Pool Temperamos piscinas en todo Chile Hoy en Red Cuidado Paul del Parma Para Meli Arca Y Aredes Aredes, Aredes Deportes Rec Grandes momentos Javier Miranda Te invita a recordar los concursos de Un millón para el mejor Qué importancia tiene para la civilización La Cueva de Altavira Es el más antiguo monumento hallado del arte paleolítico El programa de conocimientos más visto de su época Dirigido por Gonzalo Bertrán Correcta la respuesta del concurso Un millón para el mejor Cada jueves Por Rec La televisión de nuestras vidas Cada semana En Conciertos Rec Los mejores éxitos en la voz de grandes artistas Alejandro Sanz Pablo Ruiz Roberto Carlos Gloria Simonetti Polanca Rafaela Carrá Los prisioneros Sergio Dalma Y puntos más Todos los jueves Conciertos Red Esta semana en Chica da Silva Quiero verla mejor No Yo no quiero No quiere ¿Acaso me está acusando de haber destruido a su merced? No quise decir eso, Chica Pues tome sus diamantes Sus joyas Que ya no los necesito a mi lado ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Perdóname que lo reciba en el cuarto No se preocupe Comendador, no sé por qué Pero sospecho que algo tenebroso le ocurre a la señorita violante Señor José María Ayúdeme, señor José María Cómprame, cómprame, por favor Yo no puedo escutar lo que sé Su hermana No se quedará callada Señor Capitán Mayor No me denuncie Ella no dirá nada Nunca más Chica da Silva De lunes a viernes Solo por re Estás viendo Sabor a ti Hoy estaba de este amor Que me hace daño Sí, 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 sí Ahora mismo Ahora mismo Quienes que ir y hablar con esa pobre mujer Contarle todo lo que me acabas de decir ¿Se da cuenta, padre? Que yo he vivido con ese secreto Guardado aquí adentro Quemándome el alma durante casi 30 años Y esa pobre mujer durante casi 30 años No ha podido entender Por qué el hombre con el cual se casó Desapareció así como así De un día para otro Max, te lo ruego con humildad Anda a hablar con Filomena Padre ¿Y si le cuenta a usted mejor? Como usted su cura confesora A lo mejor sería más fácil Max Por el amor de Dios Y que me va a matar, padre Te lo ruego Anda a hablar con ella Cuéntale todo lo que pasó Oiga, padre ¿Por qué nunca antes nadie me dijo Lo idiota que he sido toda mi vida? Pablo Andrea, tomar desayuno Ay, ¿no entiendes esa maleta? Eh, tu ropa, mami ¿Cómo mi ropa? No entiendo nada, lindo ¿Qué quiere decir eso? Mamá Yo no te puedo dejar viviendo aquí sola en Santiago Esta no es tu casa Tu casa está allá con nosotros En el campo, ¿cachai? Pablo Andrea, yo no voy a volver al campo Mamá ¿Tú tenés que volver al campo conmigo? ¿Sí o sí? Ya, padre ¿Quién está en la cocina? No, nadie en mi se azul ¿Cómo que nadie? ¿Y ese ruido que yo oigo? No Te apuesto que es el Larva saqueando el refrigerador Yo lo conozco Esta vez se va a encontrar conmigo En el don Larva Con la mano en la masa Le vamos a pillar y enfragar a este Larva Claro ¿Qué es eso? 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 Y vamos a tomar el señuno Calmémonos, por favor ¿Ya? Listo, escúcheme Yo no me voy a mover de aquí Bueno, entonces voy a tener que llamar a mi papá para que venga ¿Cómo se le ocurre? No vaya a hacer una cosa así Tú no estás casada con él No se supone que tendrías que estar juntos Tú me enseñaste eso, ¿no? Lo que pasa es que su papá y yo no podemos estar juntos Pablo Andrés No nos hacemos daño ¿Lo dejaste de querer? ¿Lo dejaste de querer a todos, mami? No, pues como me dice una cosa así Pablo Andrés ¿Pero qué querés que piense, mamá? Tú te fuiste de la casa y ahora no querés volver ¿Sabes, Pablo Andrés? Este es un asunto que yo no voy a discutir con usted ¿Para dónde vas? Hoy día tengo mi primera clase de computación Así que nos vamos a ver a la vuelta ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa? ¿Te das cuenta que es mucho más importante tu clase de computación que nosotros? No me manipule, ¿quiere? No sea como su papá Ya, ya vuelvo Chao Dios mío ¿Qué pasa, loca? No, en la cocina, no puedo ¿En la cocina? ¿Qué pasa en la cocina? Tengo que ir a ver a todos cantando No, no, ¿qué pasa? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Están robando? Oye, loca ¡Loca! Salte de ahí, loco ¡Da la cara! ¿Y esto? ¡Qué bacán el efecto! ¿Oye? ¡No huya! ¿Y por qué llenaste de pétalos el suelo de la cocina? ¿Yo? ¡Qué se ve bonito! Le gusta a mi dama Bonito pero inútil ¿Como yo? ¿No te conocía esa vena romántica, oye? Bueno, sí, vos Yo los puse ahí Y lo hice pensando en usted ¿Le gusta? Sí Entonces le voy a decir la verdad La pura y santa verdad Filomena Yo soy el culpable De que Ulises te haya abandonado Yo... ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Maximiliano Sarmiento No pensó que me iba a volver a ver de nuevo, ¿verdad? Pues no tengo problema que me acompañe al campo, ¿eh? Eh, es que yo en realidad prefiero quedarme acá en Santiago Y mi mamá me dijo que me pueda acompañar ¿Está bien? Como quiera Oye, eh, eh, eh Pero, Tomá ¿No te vayas a despedir de mí? Así se despiden los esposos ¿A qué aprendo? Ya Te espero abajo Dije que te espero abajo Sí, ya te escuché Ya Bueno, ustedes también escucharon Tengo que bajar Así es que Nos estamos comunicando por teléfono Chao, abuelo Adiós, Javier ¿Qué onda? No sé, mi hijita Pero su papá está metido en algo muy grave La pena se la puede con su conciencia Si ni siquiera me mira a los ojos Pensó que no me iba a volver a ver nunca más ¿Verdad, Don Maximiliano? ¿Pero qué estás haciendo aquí tú? Volví, ya se lo dije ¿A un día tan apurado, Don? Al cortarse con la Filomena No te equivoques Ahora soy un hombre casado ¿Y cuándo eso fue? Un impedimento a usted ¿Pero qué sabes tú de eso? ¿Qué sé yo? ¿Quiere que le diga aquello? ¿Qué sé yo? Déjame pasar Nunca tú respeto por nada usted, Don Ni siquiera por la mujer ajena Ni siquiera por la propia Déjame pasar, te estoy diciendo Sí, volví Es para convertirme en su peor pesadilla ¿Me oyó? ¿Ha pasado tiempo, Don? ¿Ha pasado tiempo? Ya no soy el muso jovencito Que atendía en la casa a su papá Y la Filomena tampoco Es la empleada jovencita Que tenía que atenderlo a todos ustedes Ulises, es verdad Ha pasado mucho tiempo Claro, me ha pasado tiempo Y he podido juntar odio y rabia Por todo, ¿me oye? Vamos a ver qué va a decir la gente Cuando yo ahora la busco, ¿iño? ¿Ah? ¿Aló? ¿Sí? ¿María Olga? ¿Sí? Sí, le tengo noticias de los españoles ¿Qué? ¿Cuándo? Ya Ya, muchas gracias, mijita Ya, gracias Chao Llegó Mandujano Llegó Mandujano Vamos a ir a Oscar a este tipo al hotel Y lo llevamos inmediatamente a la vida Para que pruebe el vino que te pelaste Tú no vas a decir nada ¿Me escuchaste? Tengo que hablar con mi mujer, ¿no? Yo creo que la Filomena va a estar contenta De poder decir la verdad No, yo voy a hablar con él ¿Y qué le va a decir usted a mi mujer, niñón? ¿Usted cree que ella le va a creer Después de todas las mentiras que ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que quieres, plata? ¿Eso es lo que andas buscando, plata? No, no, no Quiero que sufra Quiero que sufra todo lo que yo he sufrido por su culpa Ya estoy sufriendo, Ulises Mi familia se está desintegrando La chispa se fue a vivir a Santiago Yo estoy solo, ya estoy sufriendo, ¿entiendes? Yo quiero más, no me oye, quiero más Quiero verlo conmigo Y yo Y lo voy a lograr, don Lo voy a lograr Ya volvemos Hoy en Rec Cuidado, Paul del Parma Para Meli Naranja Y Aredes Aredes, Aredes Deportes Rec Grandes momentos La serie Mundo regresa a Rec Temas científicos y tecnológicos que marcaron pauta a fines de los 80 ¡Gracias! ¡Gracias! Cada sábado Solo por Rec Rec La televisión de nuestras vidas Cada semana En conciertos Rec Los mejores éxitos en la voz De grandes artistas Camilo Sesto Julio Iglesias Rocío Durcan Álvaros Caramelli Eros Ramazotti Salvatore Adamo Franco De Vita Cristian Castro Ricardo Montaner Y muchas más Todos los jueves Conciertos Rec Cada sábado y domingo Revive las grandes canciones De una época inolvidable Más música Con Andrea Tessa Por supuesto Solo por Rec Todo humor Sí, siempre se siente Ya, ya Pero sí, pues Ay, mami Tengo que cortar Que laza más grande Después te llamo, ¿ah? A la una A la dos ¡Preda! ¿Qué le pasó? No, no, no No, por favor No, no ¿Qué le pasa a Don Javier? ¿Qué le pasa a Don Javier? Por favor Una placa de las mejores, ¿eh? Con la sinfonía A40 De Wolfgang Amadeus Mozart Todo humor Solo por Rec Estás viendo Sabor a ti Hoy estaba De este amor Que me hace daño ¿Preda? 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 Ya, patrón Aquí voy, patrón ¿Pachón? ¿Erais vos? Pensé que era Don Juan Que me llamaba Bueno, claro que soy Tu patrón ¿De dónde? ¿Te crees mi patrón? Y vos sois mi patrón Yo soy el chapulín colorado Bueno, mira Escúchame bien Chapulín colorado ¿Sabes qué, papá? Tienes que lavar la ropa Toda la vecindad O sea, toda la ropa mía Y después te doy unos zapatitos Porque me los lustré ¿Ya? ¿Ya? ¿Está claro? No contáis con mi astucia Mira, mucho Nosotros éramos re amigos ¿No es cierto? ¿Sí? Debe ser una cuestión Como amigos No te pienso lavar Ni los calzoncillos Ni los tralos amagas Sí, señorita Virginia ¡Por ti! ¡Te lavarles las cosas, Ramón! ¿Qué te crees, oye? Él es tu patrón Igual que yo Igual que todos nosotros ¡Partiste! ¡Venga, venga, venga! Señorita Virginia Ramón ¿Sabes qué? Fui a la municipalidad A pedir que me dieran más horas Para policlínico Porque no tenemos plata No sé qué vamos a hacer Ya, por arriba Ese ánimo Por segundo Tu hija está en un estado de salud Muy delicado Entonces Tenés que levantarte el ánimo tú No te preocupa, hombre Pero un refugio Yo hice todo esto Para que ella estuviera alegre ¿Y qué es lo que pasó? Parece que fue para peor Se encerró en su pieza Y no quiere salir de un refugio Eso es lo que... Oiga, taisa, pero ¿sabes qué? Yo pienso que si lo armamos Si la Tamara Ve este computador armado Se puede tentar Puede salir de su pieza Le van a dar ganas De conectarse a internet Y va a salir de ahí A mí me parece una buena idea No, si La idea es buena Pero ¿y? ¿Y quién lo va a armar? Yo no tengo idea de computador No, si yo tampoco tengo idea Pero es que estos cabros de ahora Si nacen sabiendo estas cuestiones Yo lo armo Ve, yo lo armo Yo lo armo, ya Viste Vos habla más del tema Eso es, pues Viste Bueno Entonces Yo le quiero decir algo antes Le quiero decir Que le doy todo mi agradecimiento Por haber traído el computador de Santiago Ya Si tomamos la molita No es ni una molestia Hombre, aquí tenés Ya, gracias Bueno ¿Esto qué es? Es la plata que me diste Para que comprar el computador Pero Te la podés guardar Pero no entiendo Si, pues yo quiero hacerle este regalo A los chiquillos Estos cabros se han portado bien Son unos buenos cabros Así que Permíteme hacerle Esa atención De parte mía Perdóneme, don Refugio Pero yo no puedo aceptar una cosa así Si, perdóneme Si tú no estás ahí en condiciones De estar rechazando No hay una cuestión Hombre, por Dios Tenía tu hija enferma Vaya a necesitar esa plata Seguramente Así que hazme caso Don Refugio ¿Qué le puedo decir? No me diga nada Déjeme darle la mano Ya está Muy bien Bien un recola Ya está Bueno y bueno Muchas gracias por todo Me alegro Bueno, entonces ¿Qué te digo yo? Pasamos a la Pasamos a la Hola, buenas tardes Pasamos a la villa No sé si No escuchamos un poco el tema Sí, sí Mira, mira Yo te aseguro que Y por ese lado Andar solo Un cantador Con un mundo increíble Don Buenas tardes Hola, buenas tardes Don Miguel Mandujano Por favor, dígale Que le busca Tomás Sarmiento Tomás Sarmiento Bueno, para comenzar Con nuestro primer día de clases Lo primero que vamos a hacer Es encender el CPU Ya, ¿estamos listos? Señor profesor ¿Sabes qué? Parece que yo me equivoqué Porque yo tengo un computador Aquí no tengo CPU Por eso le dije Enciéndalo Es que usted no dijo eso Usted dijo CPU No dijo computador No, lo que yo le dije Fue que encendiera el CPU Y esto es un CPU Bueno, ya que tenemos Todos los computadores encendidos Bueno, vamos a pasar A hacer una planilla Fácil de texto Con el mouse Que tiene uno al lado ¿Qué cosa? Con el mouse, señora ¿Qué? Con el mouse ¿Qué cosa? Con el ratón ¡Ay, qué ratón! Oiga, mate El ratón Que tengo aquí al lado Ya, vos, madancita Cuénteme ¿A dónde va? Mira, tengo que ir Hacer un trabajito Pero vuelvo luego Oiga, o sea que va a dejar esto solo Botado el local No, el local funciona solo Además que estás tú Tesoro mío Espérame Vuelvo pronto Oiga, si se parece ¿A quién? No, es imposible ¿Conocés a alguien que se parezca? ¿Cómo se llama? Madame, madame Su taxi está listo afuera Me voy Que le vaya bien Ay, Fidelito Si se parece tanto un tío Ay ¿Qué? No, no, pero hazlo con tus amiguitos Ay, perdón Está muy rica Si hay que ir ¿Viste? Hola Parece que me estás esperando tú a mí La verdad es que no A ti en particular no, pero Isabel Mandujano Me manda mi abuelo Don Miguel Miguel Mandujano Vine a hacer negocio contigo Mire Mire, Lee Mire cómo lo dejó la señora ¿Cómo se ve? Feo se ve Se ve feo Porque si Misha Rosa Lo tuvo de la otra forma Por tanto año Por algo sería Puña ¿Pero por qué no aprovechamos De conversar nosotros dos? Hablemos en serio Que anda bien rara ¿Qué le pasa con Rodrigo? ¿Me vas a decir? Porque de un momento para otro Usted se descontroló Se puso así ¿Quiere que le diga Lo que me pasa con el mendigo ese? ¿Ah? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí, pues dígame la verdad Canal 13 Presentó Sabor a ti El vino del amor El vino del amor El vino del amor